muchachos y muchachas bienvenidos nuevamente al canal del pan y nabro diagnostics en esta ocasión tenemos un nissan altiman qué año es esto no sé aquí les voy a poner que año es lo he checado el problema que tenemos es que no avienta agua no sé no se ve no avienta pues a eso me lo traen estoy haciendo así y no avienta nada no me ha tocado uno de estos así que vamos a ver qué se puede hacer aquí que nos encontramos qué les parece la idea investiguemos ok aquí se supone que va el de los wipers el líquido de los wipers pues está allá abajo entonces no veo nada no veo nada creo que por aquí no se va a poder hacer nada voy a tener que quitar la llanta y quitar esta esta cubierta de aquí el inner fender muy bien esta cosa y ahorita vemos cómo trabaja esto ver que show ok ya cheque bien es un 2017 2.5 sr entonces estoy checando diagramas nos vamos completamente hasta abajo aquí está wiper washer muy bien y esta cosa aquí está aquí está la bombita miren washer motor en la reserva verdad en el botecito de reserva bueno este individuo cómo funciona debe tener corriente de un fusible de 10 amperes el posible 50 que está localizado en él y pdm creo que va a ser ese cuadro de ahí esa caja de fusibles entonces de ahí sale de la corriente hay que buscar ese juego que sería bueno checar este posible no crean antes de andar haciendo tanto cosas gente porque está quemado bueno debe llegar corriente aquí pero quien lo activa es este miren el combination switch o sea el que la palanquita cuando le jalamos que hacemos esto pues aquí por lo que estoy viendo tiene tierra esta tierra lo más probable cuando nosotros hacemos esto le manda la tierra por aquí y ya se activa el motorcito así que creo que puedes comenzar de diferentes maneras puedes checar ahí quitar la llanta quitar todo y ver si llega corriente o puedes comenzar desde acá ver que es posible esté bien cualquiera de las dos maneras es válida para cuestiones de algo rápido pues creo que lo más rápido sería eso checar es imposible que tal que no me está quemado lo pones y ya funciona pero porque se quemó esa es otra historia bueno déjame checar a ver qué decidió hacer ok vamos a checar este fusible de aquí de abajo de la esquina este de aquí porque porque aquí dice que ese es washer motor 10 amperes y luego sigue 10 10 y 15 este es este es el individuo entonces vamos a ver si lo podemos testear vamos a poner nuestra punta aquí de un extremo tenemos tierra tenemos tierra ok y en el otro extremo tenemos tierra porque porque no no de al parecer no es corriente constante pues déjenme les muestro aquí está chica esta corriente viene de este relay ignición ley entonces esta corriente aquí se detiene hasta que no le pongamos ignición o que está el carro esté prendido esa corriente pasa para acá y entonces corre por aquí y se viene para acá les vamos a hacer eso vamos a confirmar vamos a confirmar qué llegue corriente es imposible ok vamos a dejar el vidrio hasta ahí no va a ser la de malas no sé si les ha pasado a ustedes a mí sí que en veces se me cierran los carros y no hay que tener cuidado con eso bueno vamos a ver ahora ahí hay corriente en un extremo vamos a checar el otro extremo y hay corriente en el otro extremo muy bien entonces de aquí si sale la corriente muchachos perfecto vamos a apagarlo bueno quiero pensar yo que tiene que ver algo con que el carro creo que ya recibió un besito pues creo yo no sé esa impresión me da ya recibió un besito por aquí o algo y algo pasó aquí esto no es normal que andes sin esta cosa y sin el tapón los acabados dijo aquel ves ya no se ven así como cantando originales entre es muy probablemente este carro fue chocadito de este lado entonces tal vez si solamente tal vez algo pasó ahí ok hay corriente ahora vamos a checar que llegue tierra al tiempo de mover nosotros ahí la palanquita no se diga más no se diga más ok ya le quite la llanta ahí está la torre el que me dice no pusiste torre para ni así como no ahí está una torre le quite esa cosa con los clips que tiene aquí sujetado todo esto muy bien y luego lleva cuatro tornillos aquí esos cuatro tornillos ya está medio accidentado esto lleva otro también aquí ya va otro entonces son cinco no es que si esta cosa ya está accidentada al menos en la parte de aquí de abajo no lo demás yo pensé que había sido chocado de aquí no no se ve bien se ve bien no se ve golpeado así que bueno al parecer aquí está la bomba vamos a investigar muchachos si le llega aquí lo que debe llegarle investiguemos lo déjenme lo desconecto y nos traemos ahorita el probador ahorita checamos los colores de los cables parece que café y un morado ahorita vamos a ver que hay y que no hay ok le puse la llave está la llave puesta vean ahí muchachos como dijo aquel disculpen el tiradero no vean el tiradero vean aquí justo donde está mi dedo está un poquito un poquito amarillo chequen mira ups 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 ok perfecto qué pasa déjenme ya le quito aquí lo que pasa lo que pasa que la banda está borracha está borracha está borracha está borracha no miren usando el foquito de los inyectores y para checar bobinas para checar bombitas para checar bombitas ahí lo conecté miren se dan cuenta aquí está conectado y obviamente si el foco prende es porque está llegando corriente y está llegando tierra ahora hay veces me preguntan eh panín ese foco donde lo consigo aquí en la descripción del video pero recuerden así no viene yo lo rebajé yo lo rebajé las puntas estas para no dañar los conectores entonces ahí ya lo puedo meter tranquilamente y no dañar conectores perfecto ese es el tip que les paso esta cosa no sirve ahorita le voy a decir a Marce que me le dé y yo le voy a dar unos golpecitos a ver si se oye muy bien déjenme le hablo a Marce para que nos ayude y le damos unos golpes a ver que si se despierta ¿lista? sí ok dale ok no se escucha nada ¿verdad? le voy a dar unos golpes pues no muchachos ahí se escuchan los golpes arriba pero no está bueno thank you much ya con eso no no funcionó esta cosa no sirve déjenme ver si para este año ya las están vendiendo o no ok a ver que pasa aquí vamos a ver que show miren la tengo aquí conectada dije nomás por no dejar vamos a checarle así no mira ¿se dan cuenta? hace chispazos ahí y esta cosa no se oye el zzzzzz está en corto muchachos esta cosa está en corto pero bueno déjenme ver que va a pasar con esto estuve buscando en internet primero cheque con Aurozone y no la llevan la bombita esta luego cheque en internet y nada no me sale me decía Nissan original no se que y ya cuando iba al sitio salía una completamente diferente y luego ya le ponía el número del año el número de serie y eso y no no me salía y no me salía y solamente me marcaba con todo y el bote se dan de cuenta que no te la venden sola me marcaba una en Advance supuestamente que era y no muy diferente esto de aquí en O'Reilly también muy diferente o sea no hay y las reviews que tenían ahí pues todos eran una o dos estrellas dice es que no es no es no es no queda no queda pues no queda muchachos porque no la venden esta cosa ves no quedan y por qué creen por esto mire te la venden con todo y el bote mano chequen viene pegada ahí pero hasta ahorita no hay alguien que la venda por fuera entonces tuvo que conseguir todo la el dueño tuvo que conseguir toda la pieza completa mira este yo hablé a la agencia este fue el número que me dieron este de abajo ya le dije oye ando buscando esto y ahí vi que se tardaba el chavo dije no ya no me pinta bien y dijo a ver déjame checar déjame checar luego ya me dijo oye no pero nada más me sale el bote eso es lo que me dijo dijo nomás me sale el bote todo completo y le dije ah no le dije checale a ver si ahí se ve dijo ah si ahí se ve pegada en el bote pues si ahí está así que bueno así está el show muchachos no se trata de cambiar la pura bombita hay que cambiar todo el bote este viene en dos partes aquí se conecta el tubo blanco ese se conecta ahí por cierto creo que allá abajo ahora que andaba ya choneando me pareció ver la tapita así que podemos recuperar la tapita que va aquí creo yo a ver si es cierto entonces déjenme ir darme a la tarea de quitarlo ay ay aquí ya cambio de planes entonces voy a tener que quitar este bracket ese bracket de ahí acá donde se agarra también quitar ese tornillo quitar ese tornillo pero el que más está más complicado uno por dentro ese va a estar bien divertido mano a ver cómo le hago con ese hagan de cuenta que es miren está así bueno aquí lleva otro tornillo en esta guía aquí está un tornillo este va a estar divertido para quitarlo así que bueno ya nada más le dije que lo que voy a tener que hacer déjenme lo hago no voy a poder grabar nada ahí porque va a estar bien incómodo así que nomás ya que lo empiece a quitar les digo miren ya quité esto ya quité el otro pero voy a comenzar con esos tres tornillos y aquí lleva un 10 creo ese de ahí para que se quite ese bracket y me dé más oportunidad ojalá por acá arriba pueda ver el tornillo que está allá estos dos aquí se ven pero el otro el otro es el bueno bueno déjame checar voy a ver si les puedo mostrar el tornillo muy bien para allá adentro ahí está miren ok está complicadito pero si se puede ahí están los otros dos lo que sí tuve que hacer fue lo siguiente miren cuando lo empecé a tratar de poner se cae el tornillo aquí entonces lo quieres poner y se me cayó tuve que volver a quitarlo entonces le puse un esta cosa aquí adentro para que ya no se me cayera y pues se alcanzó a agarrar tantito ahí de esta cosa y por eso se ve un pedacito de esto pero bueno eso es lo que hice le puse esto para que si se me caía otra vez pues ya no se fuera para adentro entonces se dan cuenta no tengo espacio aquí entonces ahí con los ahí está haciendo malabares lo pude acomodar y ya quedó muy bien déjenme terminar de armarlo y ahorita vamos a ver que show pues ahí quedó muchachos no he armado todavía nada no he armado nada déjenme les muestro ay la llave tráete la llave muchacho voy a hacerla de malas pues bueno aquí ya comprobamos hicimos nuestras pruebas ok vamos a poner esto aquí ahorita no le puse poquita agua porque no tengo el líquido no conseguí ya le puse un clip aquí y como les dije esta tapita estaba caída allá abajo en medio del bote y en la pared entonces pues la podemos rescatar ya ven que traían un tape aquí ya está trabajando ya nomás le decimos al dueño que le ponga su líquido que debe de llevar y pues sí ahora ya no más armar todo esto ven voy a tratar de arreglar un poquito aquí todo esto que está dañado y si no pues a ver cómo lo detengo de manera que esta cosa no quede colgando y ya muchachos ahí está el bote nuevo en esta paninaventura en la que nos tocó cambiar toda la cosa completa porque no te venden la pura bombita así que bueno no sé para quién se ha de ayuda esto en un futuro ves en cuántos Nissan se va a requerir que cambies todo eso no tengo idea pero al menos en este sí muy bien de repente trabajitos que llegan así también no son diagnóstico de fallas del motor cosas así pero al fin y al cabo es algo que se necesita ves entonces así está muchachos aquí ya lo voy a parar ya no tiene caso ya vimos que trabajo así que nos despediremos en este momento su amigo el pan y les dice muchas gracias por estarme acompañando en cada una de mis paninaventuras aún en estas paninaventuras raras raras pues si ya tenía mucho que no diagnosticaba una cosa de estas pero así están las cosas bueno bye bye ¡Gracias!